Estamos en One Show Hemos cogido un crucerito por el río Para, bueno, pues Recorrer One Show por la noche Y ver qué tal es De momento, pues bueno Muy buen ambiente, la ciudad iluminada Los puentecitos Otros barquitos por ahí muy iluminados también Y nada Aquí tenéis un poco de lo que es One Show Espero que os guste Y bueno, yo ya me he enfocado un poquito Así que sigo enfocando el ambiente One Show Es la antigua Cantón Una ciudad especialmente Conocida, con una identidad muy propia De lo del chino cantonés Es un chino totalmente diferente al mandarín Y Como ves, es una ciudad Con una noche muy bonita, muy iluminada Y bueno Subo para arriba porque intento invitar a La gente Pero Ya que dicen tú Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y luego continuamos ¡Suscríbete!